Y ahora sí, el próximo tema, este próximo tema, es ni más ni menos que la selección española de fútbol. El domingo fue la final de la Eurocopa entre España e Inglaterra. Bueno, la final estuvo bastante guapa. De hecho, España para mí se mereció mucho más. El resultado fue 2-1, ganó la Eurocopa España, pero sí que creo que el partido debió ser más desahogado para España. Mucho más. Porque España dominó, dominó como, vamos, el balón era infinitamente de España. Y las jugadas, todas o casi todas, fueron de España. De verdad, ¿eh? O sea, el dominio fue abrumador. Y bueno, la cosa es que fue, bueno, ganaron 2-1, ganó la Eurocopa España y la verdad es que estuvo bastante guay todo. Estuvo muy guay todo. ¿Vale? Las calles de España, por supuesto, ha sido una pasada. Podéis mirar cualquier vídeo de cualquier ciudad. Toda la gente a la calle, los coches pitando, la gente con la bandera de España por fin un puñetero día en el que no te llamen facha por llevar la bandera de tu país. La música, oye, que ponían ahí, que el viva España de Manolo Escobar. Te ponían la de la roja baila esta de la niña Pastori, en fin. ¿Cómo se llama este? El David Viva con el himno este de África, de Sudáfrica de 2010. ¿Vale? Muy... O sea, estuvo guapo, ¿no? Estuvo guapo. La calle abarrotada, la fuente, la gente bañándose. Estuvo guay. Estuvo guay aquello. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, una foto. ¿Vale? Porque esto fue clave. Esto fue clave para la victoria de España en la Eurocopa. ¿Vale? Para que la Eurocopa la ganase España. Exacto. De esto muy poca gente se acuerda. Hablamos de un cabezazo en la línea de gol despejado por el mismísimo Dani Olmo. Dani Olmo, que además, para quien no lo sepa, ha sido el máximo goleador del torneo compartido con Harry Kane, pero al final se lo dieron a Dani Olmo. Que no está nada mal. Bueno, aparte, se han llevado premios... Se ha llevado Rodri, el de mejor jugador de la Eurocopa, si mal no recuerdo. Se ha llevado el mejor jugador joven, la Minyamal. En fin, ha estado bastante bien la Eurocopa. Y no me extrañaría, incluso, que el Balón de Oro de este año lo fuese Rodri. Porque la verdad es que Rodri está imperial este año. Está imperial. Está para ser el mejor jugador del mundo en este año. ¿Vale? El Balón de Oro. Rodri. Y, como ya os digo, espectacular. ¿Vale? Espectacular. Aquí tenemos el cabezazo y, bueno, por supuesto, los goles. El primero, de Nico Williams. Luego apareció ahí el tal Palmer, que es del Chelsea, el Palmer este. Y en una jugada que tuvo, oye, se sacó un disparo muy bueno y le marcó un golazo a Unai Simón. Le marcó un golazo. Con todo y con eso, me suena que en la repetición vi que Unai Simón tocó, pero que no fue suficiente. Y luego, en el segundo gol, pues, oye, un gol que pone Cucurella, ¿no? Un balón ahí raso, adelantado. Se lo pone a Oyarzabal. Oyarzabal, espectacular, sabiéndole era la defensa. Y gol. Gol de Oyarzabal a nada, a los dos minutos y pico del tiempo reglamentario. Vamos, en minutos 87-88. No está nada mal. Bueno, así fue el partido de España. Así fue el partido de España y aquí vamos a ver, porque luego, pues bueno, empezaron ahí entre Zéferin, ¿no? Que es el presidente de la UEFA, Giorgio Chiellini, estaba, bueno, los reyes, ¿no? Estaba tanto el rey Felipe como, bueno, el de Inglaterra no fue el rey Carlos, obviamente, pero fue el príncipe Guillermo. Y también, bueno, y la cosa es que aquí tenemos otra foto maravillosa de la selección española. Como veis, aquí los jugadores están por aquí Fermín, está aquí, bueno, están aquí todos los jugadores, como veis. Está Carvajal, en fin, estarán por aquí Nacho, en fin, estarán todos, ¿no? Están todos. Bueno, y aquí, como veis, le dan la Eurocopa al rey Felipe y a la infanta Sofía, ¿vale? A la infanta Sofía. Y bueno, pues también el rey Felipe levantó la copa. Es verdad que también hubiese molado que Sofía levantase la Eurocopa, pero bueno, estaba ahí, ¿no? Estaba un poco como si tuviese la edad del pavo, que realmente la tiene, pero bueno. Y la cosa es que, oye, estuvieron ahí con la Eurocopa, fotazo, fotazo espectacular, ¿vale? Muy chulo. Y bueno, claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que los progres últimamente estaban politizando todo, ¿vale? Están politizando todo, lo politizan todo. Politizan lo que diga uno o lo que diga otro. Que sí, que también tenemos, es verdad que Vito Aquiles, por ejemplo, porque es verdad que hay gente que dice Oye, Resident, ¿Vito Aquiles no dice nada? Sí, 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 vamos a ver. Es verdad que Vito Aquiles estuvo en el inicio de la Eurocopa, estuvo mal, ¿vale? Dijo una cosa que la verdad es que no, a mí no me gustó nada, pero después lo ha sabido rectificar Y me alegro muchísimo que, oye, que la gente se dé cuenta y que Vito Aquiles, pues oye, ha sabido rectificar Los progres no han visto la rectificación, no se han dado cuenta o no han querido darse cuenta Y han seguido RQR, ¿vale? Han seguido RQR Y bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, celebración, aquí tenemos esta celebración Este me suena que es Joan Prim, ¿no? No sé si es Joan Prim Y bueno, estos muchachos, pues por ejemplo, han ido Aquí a poner lo que es la bandera de España al propio Joan Prim Bueno, aquí los tenemos, como veis, el muchacho este se va hasta la figura Y el otro muchacho también lo ayuda Estupendo Y le pone la bandera al propio Joan Prim ¿Vale? Fijaos, ¿eh? Fijaos Esta gente es la que queremos nosotros Esta gente sí es apañada ¿Vale? Esta gente sí es apañada Como veis Ahí Estupendo Le colocan la bandera de España Y ahí estamos Estupendo Ahí estamos ¿Veis, no? Pues así son Así hay que ser, hombre Así hay que ser ¿Vale? Orgullosos De lo que somos, ¿no? Orgullosos de nuestras tradiciones De nuestra identidad De nuestra cultura ¿Vale? Que Muchas culturas ya Muchas culturas Preguntan, ¿vale? Preguntan Oye, ¿por qué no estáis Sois españoles y por qué Estáis así, de verdad? ¿Por qué estáis ¿Por qué no podéis salir a la calle con Con una camiseta Con vuestra bandera? Porque es que En el momento en el que sale a la calle Con una camiseta Que ponga España Inmediatamente Te llaman facha Tío Es que Es que es lamentable ¿Vale? Estamos La situación del país Con estos temas Muy lamentable ¿Vale? Y bueno La cosa Es que Como ya os digo La gente Disfrutando Con los goles De Nico Con los goles De Lamín Con los goles De Dani Olmo Con los goles De Ollarsabal Con los goles De todos y cada uno De los jugadores De la selección Todos Estábamos disfrutando Bueno Pues los progres Estaban en este plan ¿Vale? Estaban en este plan Gente normal Disfrutando del partido Viva España Campeones ¿Vale? Viva España Campeones Zurdos Mira Un negro Dos negros Mira No somos racistas Y en la selección femenina Hay mujeres Campeones En la diversidad Exacto Esto era los progres ¿Vale? Esto era los zurdos Con la selección española ¿Vale? Así estaban los zurdos Todo el rato ¿Vale? De verdad Además que Pesados Eran pesados Como este meme ¿Vale? Pesados Zurdos Amargados Negros Gente normal Exacto Es que era esto ¿Vale? Era esto Y no se estaban dando cuenta De que estaban haciendo El más absoluto ridículo Aquí tenemos a esta tipa Que dice Después de haber visto Después de ver Parte del espectáculo De ayer De la selección española Creo que valoramos Poco el mérito Que tienen Nico Williams Y la ninja mal Por tener que convivir Con algunos personajes Aquí tenemos el meme Pues claro Dice La ultra mega derecha España 2 Alemania 1 Gol Me suda los huevos ¿Vale? Han sido ¿Quiénes fueron? Creo que fueron Dani Olmo Y Mikel Merino ¿Vale? Gol Han marcado ¿Vale? España Francia Marcó la ninja mal Y el otro fue Dani Olmo ¿Vale? Gol Da igual Lo hemos celebrado igual ¿Vale? ¿Por qué? Bueno Y aquí tenemos Al Al Antirracista Progresurda ¿Vale? Diciendo Ha marcado el negro Ja 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 Debe ser humillante Para vosotros españoles El negro marrón Es la única razón Por la que hemos ganado Ahora que el deportista Millonario negro Ha marcado no tiene tanto sentido Controlar la frontera ¿Vale? Que es Ese tema Ya sabéis que es Justificando ¿Vale? Justificando La inseguridad ciudadana Que tenemos hoy en día Porque claro Como ha marcado O Nico O la Min Pues eso justifica Toda la inseguridad ciudadana Que tenemos hoy en día ¿Vale? Eso lo justifica todo Y bueno También el tema de Vamos a ver Que a mí me da igual Lo que tengan En el pasado Estos jugadores Que Nico Williams Es pamplonica Es pamplonica Es español Jamal Nació En Esplugues de Llobregat Nació en Barcelona Es español Tío Que me da igual ¿Vale? Que el tío Es español Y bueno También hemos tenido Que es lo que os he dicho En el otro vídeo En el que hablé De Llamal Ya os dije Que hemos tenido A Vicente Ngonga A Don Alfredo Di Estéfano A Puskas A Pernia A Marco Sena No hace mucho tampoco De Marco Sena A Marco Sena A Donato A Cataña A Robert Fernández A otro que tuvimos También hace muy poquito Alejandro Valde Al hermano de Nico A Iñaki Williams También A la Pantera Williams Lo hemos tenido En la selección española A Adama Traoré ¿Por qué sacáis Esta basura? De verdad ¿Por qué ¿Por qué os ponéis A sacar política Aquí en el fútbol En la selección española? ¿Qué hacéis Con vuestra vida, tío? ¿Donatello La Tortuga Ninja? Bueno Eso Esa es otra Ahora lo veréis Lo de Donatello Por cierto Donatello Mbappé Ha publicado Un diario Muy acertadamente Os voy a enseñar La noticia Ahora que ha sacado Segepino Lo de Mbappé Voy a ver si lo encuentro Voy a ver si lo encuentro Porque es un diario Es un diario Muy basado A ver si lo encuentro Chat A ver si lo encuentro Aquí Aquí tenemos La noticia Por supuesto ¡Qué maravilla! ¿Vale? Mediterráneo Digital Como veis Basado Dice Mbappé Cumple su sueño Ya es blanco Ha sido presentado Por Por el Madrid ¿Vale? Como veis Mbappé ya es blanco Gente ¿Vale? Bueno Quiero que sepan Que por supuesto Todos estos discursitos De De Mbappé Que se van a ir Dentro de 3 o 4 meses ¿Vale? También Otra Otra cosa Para los progres Es que Mbappé Tengo mala noticia Es que cuando Se encuentre Con Florentino Pérez Pero bien encontrado Florentino Le va a contar Le va a contar Quien era Santiago Bernabéu ¿Vale? Y además Le va a transmitir Los valores propios De Florentino ¿Vale? Y Florentino Que sepáis que 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 ya veréis Como le va a cantar Las 40 a este Le va a cantar Las 40 Y lo va a poner Donde lo tiene que poner ¿Vale? Ya os lo digo Bien Bueno pues Así se han pasado Los progres Sí Igual que ha hecho Con Vinicius Bueno Lo de Vinicius Hombre Lo de Vinicius Estoy seguro Que algún toque Le va a tener Si no le ha dado Florentino Pérez Ya un toque Se lo va a dar Muy pronto Vinicius También De vez en cuando Tiene unos Tiene que jugar más Y dejar de Charlar tanto ¿Vale? También Pobrecito Pobre Vinicius Ay Dios mío Eso Así también Se arruinan Carreras de jugadores Así también Se arruinan Lo que son Las carreras Futbolísticas De verdad Y bueno Como ya os digo Pues efectivamente Tenemos aquí Pues otro meme De la selección Española ¿Vale? Esto es El resumen De la Eurocopa Muy bien Un gran resumen Como veis Carvajal Rodri y Morata Fascismo ¿Vale? Rodri incluso Ha hablado Ha hablado En cierto tono Religioso Que también Lo han tildado De facha ¿Vale? Por hablar En tono religioso ¿No? Por hablar Desde un punto de vista Más cristiano Más católico Lo han funado ¿Vale? Carvajal Carvajal Pues bueno Ya sabéis Carvajal Que si es amigo De Albice Que si es amigo De Abascal Todas estas historias Morata también Diciéndole facha Bueno El caballo de Troya Tenemos aquí Alfonso y Longaniza ¿Vale? Aquí arriba Vigilando Al Longaniza Lo tenemos aquí La selección Más divers Sus padres Son de gana Nico y Jamal Son negros Mira Cantan La potra salvaje Otra canción Ya sabéis La potra salvaje Que ha sido una canción Que por lo visto Escuchaban Y bueno Aquí pues Lo país Lo ser La PSOE Y la banderita Arcoiris ¿No? Bueno Y claro Bueno El país Haciendo también El ridículo Aquí diciendo El 80% De los ciudadanos Está de acuerdo Con que la multiculturalidad De la sociedad española Ha hecho mejor Al equipo dirigido Por Luis de la Fuente Y 9 de cada 10 españoles Según la encuesta Verán la final De la Eurocopa Hombre claro Es que Tócate los cojones Y aquí le han puesto El meme que he puesto yo antes Se lo han puesto aquí A A lo país Porque es que Es que Es muy lamentable ¿Vale? Quieren quedar Como De un rollo Quieren quedar Como de rollo De que van de Tolerantes De todo esto Y al final son Los más racistas Los más xenófobos Y son Lo peor Que ha dado Lo peor Que ha dado La madre patria Bueno Y aquí Bueno Aquí he visto yo Un portal Según OK Diario Y según este portal Incluso Bueno Ya habéis visto Que el rey Ha estado Con la selección Oye Ahí Levantando la Eurocopa Y que ha estado Ahí incluso La infanta Sofía Oye Que chulo Y bueno Y aquí El perro Sánchez ¿Vale? El perro Sánchez Intentó Bajar Al vestuario A felicitar a los jugadores A estar con ellos Realmente lo que quería era Salir en la foto Y ser el protagonista De la foto ¿Vale? Luego vais a daros cuenta Del tema Pero no lo consiguió ¿Por qué? Porque Carvajal y Morata Dijeron que no entrase Al vestuario ¿Vale? Que no entrase al vestuario En el vestuario Por cierto Hizo un Un directo En TikTok El propio La Minya Mal Muy lamentable Lo que os voy a contar Eh Hizo un TikTok La Minya Mal Un directo Dice Pero si su mujer No jugó nada Estaba en el banquillo Literalmente O sea Es verdad Segepino Begoña Begoña Vergoño Perdón Vergoño Estaba en el Estaba en el banquillo Y bueno Misteriosamente El El tipo Que debía Declarar En su lugar Se Que estaba enfermo Se recuperó ¿Vale? Se recuperó Bueno Ahora Tiene más historia Ya la Vergoño Tiene ya Bastantes historias También Ahora Con el tema Del máster De la Complutense En fin Tiene bastante Historias ¿No? Bueno Pues la cosa Es que Perro Fue vetado De Fue vetado En el vestuario Y La cosa Que estaba haciendo En directo La Minya Mal En TikTok Cuando De repente Estaba Danny Olmo De espalda A la cámara Y No llevaba Nada Estaba Literalmente En pelota Picada Se le vio El culete Se le vio El culete Y eso Fue Al día Siguiente El día Siguiente De ganar La Eurocopa Fue puesto En el programa Zapeando De la secta ¿Vale? Estaba Salió en el programa Y bueno Empezaron A decir Maravillas De Danny Olmo Como que Que todo esto Que ver el culo De Danny Olmo Genera afición ¿Vale? Todas estas cosas Luego Se ponen Como se ponen Por un piquito A una chica ¿Vale? Se ponen Como se ponen Por un piquito A una jugadora Y Y a montar Berrinches Como los que montaron El año pasado ¿Vale? Pero sin embargo A Danny Olmo Le pueden mirar el culo Y decir Que eso genera afición ¿Vale? Una maravilla Una maravilla Y También Pues claro Precisamente Hablando de fútbol Femenino Recordemos Aquí La buena De Aitana Bonmatis ¿Vale? Que yo Es muy buena jugadora Oye Todo lo que tú quieras Pero aquí Aitana Dice algo Se queja de algo Que evidentemente Es verdad ¿Vale? Es verdad Y Todo esto Por haber Por haberse dejado Politizar Porque ahora vamos a hablar De lo que ha pasado Con la más La masculina La masculina ha sido Todo lo contrario La femenina Se dejó llevar Por el poder político Mala idea ¿Vale? Nunca O hablo siempre Que en la cultura En el deporte En lo que sea En los videojuegos En el cine En donde sea En cualquier tipo de arte Y luego en el deporte Igual Nunca Nunca Permitáis Que el poder político Entre Dentro De De ese deporte O de ese equipo O de donde sea Nunca dejéis Que entre Nunca hagáis Esas cosas Nunca Dedicados A ser Lo mejor Lo más profesionales Que podáis Y claro Aitana Bonmati Pues dice Tengo la impresión De que el mundial Fue en vano Y tanto Si es verdad Que ahora Pues bueno Os conocen más Y bueno Probablemente También os verá más gente Pero Ya Ya no le importáis A nadie A prácticamente nadie El fútbol femenino Ya no le importa A casi nadie Correcto Fuisteis usadas Por el feminismo Y su agenda Para dar la nota Con el tema del beso Con la estafa del beso Y ahora nadie Se acuerda de vosotras Y ahora Han intentado lo mismo Con la masculina Pero no le ha salido bien Exacto Si es que ese es el tema Gente Si es que ese es el tema Y bueno Para más Inri Coge Jenny Hermoso El mismo día El mismo día Que gana la Eurocopa España Coge Jenny Hermoso En Instagram Y sube Una foto De ella Celebrando El mundial Que ganaron El año pasado ¿Vale? Esto es lo que ha hecho Jenny Hermoso Me recuerda A aquel día Que España Ganó el mundial Y no sé Si fue Cuál No me acuerdo Cuál diario fue Si fue el Sport O el otro diario No me acuerdo Cómo se llama Que son del Barça Los dos diarios Estos El Sport Y el otro No me acuerdo Uno de los dos diarios Simplemente puso Una foto de Villa Villa Cada día más cerca Del Barça ¿Vale? Villa más cerca Del Barça Colega Que ha ganado La selección española El mundial La portada Tiene que ser El mundial ¿Vale? Y me pone Villa A un paso del Barça ¿Qué cojones? Pues está igual En vez de Felicitar A España Por la victoria En la Eurocopa No Se pone Ella Una foto Ganando el mundial La verdad es que Es una maravilla ¿Vale? Para que veáis El grado de envidia Que tiene Bueno Que han generado La selección En la selección femenina Simplemente Porque ya nadie Se acuerda de ello Bien Ahora tenemos aquí Porque claro España Bueno La selección española Llegó a casa ¿No? Al día siguiente Hizo Una visita Al palacio De la Moncloa Luego montaron Una fiesta Que fue Una jarta de reír ¿Vale? Fue buenísimo De verdad que Tuvieron momentos Que fueron Tremendamente Fueron Tremendamente No sé Una ida de olla ¿Vale? Fue una ida de olla Y La cosa es que Vais a ver Vamos a ver ahora Diversos momentos Y bueno Aquí tenemos otra noticia De OK Diario Y claro El perro Sánchez Como ya os digo Él Quería hacerse la foto No por la ilusión De salir con Con Carvajal Nacho Rodri Dani Olmo Morata Oyarzabal Nico Williams La Minyamal No, no, no No Él quería salir en la foto Y ser La Sota Caballo y Rey ¿Vale? Él quería ser Sota Caballo y Rey En la foto ¿Vale? Así Y claro Él dio su discurso Y efectivamente Como no le tragan Como no le traga nadie Ni en su propia casa Pues tuvo que pedir A los hijos De los empleados Del Palacio de la Moncloa Que aplaudiesen el discurso Bueno Bueno, aquí tenemos el vídeo Como veis Vergonzoso, ¿no? Vergonzoso, ¿no? O sea Niños Los niños De los empleados De la Moncloa Gritándole Presidente Presidente En... Es que es tremendo Es que es ridículo Es ridículo Bueno Aquí vamos a ver Marca Porque Marca Quiero que sepáis Que Marca Que está con los zurdos ¿Vale? Marca Obviamente Subvencionado Por la Agenda 2030 Y bueno Aquí tenemos Lo de Carvajal ¿No? Creo que está Lo de Carvajal Bueno Don Tietío Espectacular Dice Exacto Cabrajal Perdón ¿Vale? O Fachajal Fachajal ¿Vale? Cabrajal O Fachajal Lo que tú quieras ¿Vale? Basado Basado Aquí los progres Te están diciendo Es que Te guste o no Es Es nuestro presidente Es tu presidente Y el mío Bueno No se puede decir eso Si ya tu propio presidente Es capaz de traicionar A tu propia A su propio país Y a sus propios ciudadanos Con lo cual Pues le está bien empleado Ahí está Cabrajal Estupendo Estupendo Cabrajal Muy bien ¿Vale? Muy bien Bueno Y ahora Claro Este gesto Este gesto Que sepáis que El domingo Pasó algo ¿Vale? Porque el domingo Fue mágico ¿Vale? El domingo Fue mágico Ver A Donald Trump Que ha sobrevivido A un intento De magnicidio Por parte De un zurdo ¿Vale? Que aunque digan Que tenía el carnet Del partido republicano Luego tiene un vídeo Diciendo que Odia a Trump Y odia al partido republicano ¿Vale? Con lo cual Eso me suena A infiltrado Pero Pero que no vea Teníamos Trump Sobrevive A un intento De magnicidio Tenemos A Carlos Alcaraz Ese mismo día Ganando De paliza Que ganó 6-2 6-2 Y 6-4 Creo que fue ese El marcador Ganó 3-0 Los tres sets Seguidos Se los ganó Al mismísimo Novak Djokovic ¿Vale? Le ganó Carlos Alcaraz A Djokovic Alcaraz No fue felicitado Por ninguna Institución Española ¿Por qué? Porque Según toda esta gente Es facha ¿Vale? ¿Por qué? Porque le gusta La bandera de España ¿Vale? Es facha Y Carlos Alcaraz Fijaos como le da Me gusta Al estado Al vídeo este Que os he enseñado antes Le da me gusta A Carlos Alcaraz ¿Vale? Carlos Alcaraz Muy basado También Muy basado Carlos Alcaraz ¿Vale? Bueno Carlos Alcaraz No ha tenido Ninguna Ni un recibimiento Ni un homenaje Ni nada Habiendo ganado Un gran slam Como es Wimbledon ¿Vale? No ha ganado No ha recibido Ningún homenaje Como ya os digo Estos han tenido Por lo menos Han sido recibidos En la Moncloa Carlos Alcaraz No ¿Vale? Y bueno Por supuesto Las chicas que han ganado Hoy Si mal no recuerdo El oro En gimnasia rítmica Tampoco va a tener Este recibimiento Bueno Carlos Sainz Bueno Carlos Sainz Junior Bueno 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 Y Fernando Alonso Igual Pero vamos a ver Gente ¿Qué os creéis? Es que esto Esto va por los Progres también Una cosa ¿Vosotros creéis Que los jugadores De fútbol Son Progres? ¿En serio? O sea Esa es una pregunta Que yo hago ¿Vosotros creéis Que son Progres? En el momento En el que les toque El bolsillo Ya no van a ser Progres Olvidado O sea ¿Creeis que el bicho ¿Creeis que Cristiano Ronaldo Es Progres? ¿Creeis que Messi Es Progres? No ¿Creeis que Yo que sé ¿Creeis que Carvajal Es Progres? ¿Creeis que Nacho Es Progres? ¿Creeis que Bueno O Nico Williams ¿Creeis que Nico Williams Es Progres? No No Y bueno Luego va a tener esto Un plot twist Que os vais a quedar También con las patas Colgando ¿Vale? De hecho Hay Progres Que se le han echado Ya a Lamin Jamal Al cuello ¿Vale? Por lo que os voy a contar Ahora después Bien Aquí tenemos Al propio Lamin Jamal ¿Vale? Acercándose A dar el saludo Vamos a ver Cómo ha reaccionado Lamin Lamin Jamal Lamin Jamal Bien Distante Van pasando Uno detrás De otro Lamin Jamal También Distante ¿Vale? Vamos a ponerlo De nuevo Voy a ver Si sin el sonido Vaya que me salte El copyright Efectivamente Lo mira Lo mira levemente Pero inmediatamente Le gira la cara ¿No? Ha tenido Ha tenido un poco más De educación Bueno De educación Ha tenido un poco más De Lo ha mirado un poco más Que Carvajal Pero vamos Que le ha hecho el mismo gesto Mira, mira, mira En el momento En el que estrechan la mano Jamal mira a otro lado ¿Vale? Jamal mira a otro lado O sea Jamal mira a otro lado ¿Vale? Bien Estupendo Estupendo Y bueno Claro ¿Qué es lo que pasa gente? Pues que Como veis Aquí se echan Una foto Dando el discurso Este señor Y fijaos Dice Cuando criminaliza A la mitad de la población Puede pasar esto Que solo te aplaudan Tus lacayos ¿Vale? Y aquí como veis Tenemos A los jugadores A cada uno Mirando para un lado Y este aquí Dando el discurso Y aquí a los jugadores Entre que estaban Cansados del viaje Entre que estaban Cansados de jugar Y que no Y que no Se sienten Identificados Con esto ¿Vale? Ellos lo que quieren Es jugar Y representar Al país Ellos no quieren ser Una herramienta política ¿Vale? Ellos no quieren Ellos no quieren Politizarse Ellos defienden Su bandera Ellos defienden A su país Punto ¿Vale? Como cualquier otro Deportista Cuando va Como un Fernando Alonso Corriendo la Fórmula 1 Como Yo que sé Como Un Alcaraz Jugando al tenis O como cualquier otro Deportista Que juegue Por ejemplo Yo que sé O como David Cal En los Juegos Olímpicos Representando España Ellos están Representando España En ese momento Representan A los de izquierda A los de derecha A los homosexuales A los heterosexuales A los católicos A los no creyentes Representan a todos La bandera de España Es inclusiva Porque representa A todos Los españoles Representan A todos Sean Lo que sean Tengan el carácter Identitario Que tengan Pero no se enteran ¿Vale? No se enteran Bien De hecho Bueno Pues todos estos comportamientos Lo dice por aquí Este señor Confirmado La Moncloa El tema de Carvajal Ha cabreado Personalmente Mucho Al perro Sánchez La negativa Previa De los capitanes A que bajara El vestuario Sumada a la muestra De cariño Con la casa real Aunque el golpe Más ostentoso Ha sido la humillación Delante de toda España En lo que querían Que fuera Una pleitesía Presidencial Al amado líder Quien ha querido Politizar De manera estúpida E infantil La selección Desde el primer momento Ha sido el gobierno Apoyaron al grupo Solo cuando veían Nociones De patrimonializar La victoria Antes Se dedicaban Con sus consignas Racistas A crear diferencias Incluso dentro Del grupo Y los futbolistas Aunque algunos No lo crean No son idiotas Y menos todavía Manipulables Ahora mismo Carvajal Vale Ríe Más que llora Su gesto Representa A muchos ciudadanos No tanto En el hecho Del presidente Sino más bien En demostrar Que el trabajo Duro de un equipo No puede ser Manipulado Con interés Político Por un individuo El jugador Ha desnudado Al presidente Bueno Metafóricamente Vale No Por favor Esto no No me gusta Y erróneamente Las hordas De la Moncloa Salen A la caza De nuevo Del nuevo Facha Del fascista Sin darse cuenta Que Carvajal Forma parte De un equipo Y que ese equipo No se ha postrado A los pies De Italia Alemania Francia O Inglaterra Y la humillación En directo A Perro Sánchez No es A la institución De la presidencia Del gobierno Sobre la cual Hay el máximo respeto Porque Realmente Estoy seguro Que Carvajal Y que cualquier jugador De la selección española Respetan A las instituciones Respetan A la Real Federación Española De fútbol Respetan Al ministerio De deporte Estoy seguro Que lo respetan Pero claro No respetan Lo que están Representando Estos políticos Con Todos estos temas De Tener que Politizar El deporte ¿Vale? Politizar un deporte ¿Qué me estás contando? Bueno Querían usar El 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 deporte ¿No? Querían usar el fútbol Con fines partidistas Sobre todo Bien Vamos a ver Sobre el cual Hay el máximo respeto Es A ese personaje De película Cutre De sábado a la tarde Con un final escrito Antes del guión Un presidente No puede manipular No debe creerse Por encima del bien Y del mal No puede tratar A los ciudadanos Como imbéciles Porque algunas veces Hay un Carvajal Que lo pone En su lugar Y detrás de su gesto Hay un equipo Y detrás Una mayoría De españoles Bien Bueno Y aquí pues La reacción llorica De toda esta gentusa Zurda Como veis Francia Mbappé Hay que frenar Los extremismos Chouameni Ganó el pueblo España Cabrajal Debemos acabar De una democracia Llorente Y exterminar La ciencia Rodri Gibraltar Español Que bueno Esto se ha aliado Con Gibraltar Ha emitido Incluso Un comunicado Diciendo que Le parece ofensivo La Minyamal Y el Sahara De la fuente Solo Dios Puede gobernarnos ¿No? Esto es más o menos El resumen De lo que De lo que hubo Esa noche Lo que os digo La noche esta De la selección Y bueno Eso gente Eso ha pasado Vamos a ver Si hay algo más Porque había algo más Algo más Y bueno Lo he esperado ¿No? Lo he esperado Esto Que se sabe Que lo emitió Televisión Española Y claro Dice Otra vez Lo de Gibraltar Está la PSOE Y Perro Sánchez Completamente desolados Pensaban que iba a ser Una celebración progre Del BLM Del Black Lives Matter Y los MENA Y ha sido un espectáculo Fachá En Prime Time En Televisión Española Impresionante Totalmente Bueno El twist También De todo este tema Sobre todo Han querido aquí Hablar mucho Estas gentusas De Lamin Yamal ¿No? De Lamin Yamal De Nico Williams Y todo esto El plot twist Es que El abuelo De Lamin Yamal Para quien no lo sepa Fue Soldado En las fuerzas regulares ¿Vale? En esas fuerzas regulares Esas fuerzas regulares Combatieron En la guerra civil Y efectivamente El abuelo De Lamin Yamal Formó parte De las tropas Franquistas ¿Vale? Es el plot twist Y también Un motivo Por el que Lo están funando Ahora mismo A Lamin Yamal ¿Vale? Sí, sí Sí, vale A que no lo esperabais Sí, sí, sí De hecho Hay una entrevista En el plural En la cual dice En la cual dicen Que eso Que el abuelo De Lamin Yamal Efectivamente Cotizó 50 años En España Y que fue Un militar Regular Y que combatió En la guerra civil En el bando franquista ¿Vale? No, no Es por parte de su abuelo Me parece a mi que es paterno Porque claro Intuyo que sería Por el tema del Saha Por este tema De los regulares Sí, atacó Una carpa de voz Sí, pero bueno Eso también Luego Ataca una carpa de voz El padre de Lamin Yamal Ataca una carpa de voz Y luego dice Arriba España ¿Vale? Que se supone Que es un lema franquista Y toda esta historia ¿Vale? Y dice Arriba España No viva España Dice Arriba España ¿Vale? Es que son Unos plot twists Tan brutales O sea Ha sido Bueno Ha sido Ha sido Kármico Es que todo esto Está siendo karma Tío Ha sido puramente Kármico Y bueno Pues todo esto Como yo digo Es lo que ha pasado En todos estos temas De la selección española Ha sido impresionante Gente Ha sido impresionante Como yo digo Ha estado Le está bien empleado Por querer Politizar Un organismo Como es La selección española De fútbol ¿No? Por querer Politizar Un equipo Tal y como hicieron Con la selección Española femenina ¿Vale? Que la selección española Femenina Tenía que haber hecho Lo mismo En el momento En el que pasó Todo lo que pasó Haber dicho Callao Que esto sea Una anécdota Lo dejamos pasar Y que sea Lo que tenga que ser Es que Manda pelota Que hombre Lo que pasó Con Rubiales ¿No? Lo que pasó Con Rubiales Que Rubiales Tiene 500.000 motivos Para estar En un centro penitenciario ¿Vale? Manda huevos Que haya sido Besar a una chica De la selección española Besar a una jugadora De fútbol Lo que ha acabado Con Rubiales ¿Vale? Que Rubiales Tiene El caso ERE Que por cierto Ya No existe ¿Vale? El caso ERE Ahora no existe En los tribunales ¿Vale? El caso ERE Se han recuperado 28 millones Si mal no recuerdo 28 millones De los 680 millones De euros El mayor Caso de corrupción De la historia De España ¿Vale? Pues Rubiales Estaba ahí Rubiales Estaba ahí Bueno Tenemos Rubiales ¿Qué más ha hecho? Lo de Lo de Lo de Lopetegui En 2018 En el mundial De Rusia También para haberlo Echado Como mínimo Eso era para haberlo Echado De la federación Española Lo de Lopetegui En 2018 ¿Qué más tenemos? Bueno Las fiestas Durante el confinamiento Otra ¿Vale? Tenemos Yo que sé Es que hay más Gente Es que hay más Lo de la supercopa De España Lo que se ha enviado Vamos Que han enviado Los equipos A jugar a Arabia Con lo de las comisiones Otra Es que a Rubiales Le podían haber De verdad Le podían haber metido Manos Por un mogollón De cosas ¿Ve? Que impresionante Bueno Bien Lo dicho Como ya os digo La selección española Femenina Tenía que haber dicho Hasta aquí Y hasta aquí Nada de política Políticos Vosotros Arreglar el país Punto ¿Vale? Eso es lo que tenían Que haber hecho Y Lo dejaron Han dejado meter El feminismo El ministerio de igualdad Y todas estas tonterías En el equipo Al final Pues ¿Qué es lo que ocurre? Que al final La selección Representa A esa gente Y la gente Le ha dado la espalda A todas A las muchachas Que esas muchachas Valen para jugar Al fútbol Y juegan muy bien ¿Vale? Que yo las he visto jugar Y juegan muy bien Pero la gente Le ha dado la espalda Por esto ¿Vale? Y no se lo merecen No se merecen Que sean Una marioneta política Bien Y no se merecen ¡Vale! Gracias.